Por cierto, todas las alavancas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos ayuda de él y le pedimos perdón de nuestros pecados. Nos arrepintimos a él subhanahu wa ta'ala y buscamos el refugio en Allah subhanahu wa ta'ala de lo mal de nuestras obras y almas. Quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía no hay nadie que, no hay nadie quien desviarlo. Y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada ni nadie que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y atestifico que Mohammed es el siervo de Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero, el último profeta, el sello de todos los profetas sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dice ya Juan barakallahu fikum, ya ayuhal ladina amanu ettaquullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. O creyentes, temen a Allah así como debe ser temido y no mueren excepto que son muslumanes sometidos a él subhanahu wa ta'ala. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice igual ya Juan barakallahu fikum, ya ayuhal nas, ittaqu rabbakum alladhi khalakakum min nafsin wahida, wa khalakam minha zawjaha, wabatha minhum arrijalan kathiran wa nisa'a, wataqu allaha alladhi, wataqu allaha alladhi tesa'aluna bihi wal arham, inna allaha kena alaykum raqiba. Oh hombres, temen a su señor quien los ha criado de una sola alma y de esa alma hizo su esposa, su mujer y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah a quien le piden sus derechos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala es el que observe y ve todo de ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala igual dijo ya Juan barakallahu fikum, ya ayuhal ladhina amanu ettaqu allaha wa quulu qawlan sadida. Yuslehlakum amalakum wa yaghfirlakum danubakum wa man yute'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adhima. Por cierto, perdón, oh creyentes, temen a Allah subhanahu wa ta'ala y digan una palabra directa, derecha, verdadera y Allah subhanahu wa ta'ala les va a arreglar sus asuntos y les va a perdonar sus pecados. Quien obedece a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero ha obtenido un gran éxito. A lo que sigue, por cierto, la mejor palabra es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, su libro, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son esos asuntos inventados en la religión. Cada invención es una innovación, una bid'ah. Y cada bid'ah, cada innovación, es un extravio, es un desvío. Y cada desvío está en el fuego. Namia e Juan barakallahu faqam. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado la gran oportunidad de que hemos llegado cercas al mes de Ramadán, que nos está acercando y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga de aquellos que alcanzan el mes de Ramadán y benefician del mes de Ramadán, el mes de misericordia, el mes del Corán, el mes de ibadah, de adoración, el mes de arrepentimiento, de arrepentirse a Allah subhanahu wa ta'ala, el mes de perdón donde Allah subhanahu wa ta'ala perdona a sus siervos por regresar a él. Igualmente, el mes donde Allah subhanahu wa ta'ala abre las puertas de la jenna y cierra las puertas del infierno, del jahannam. Este gran mes de juan nos ha llegado y en unos días, inshallah ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala nos da ese gran honor y favor de alcanzar el mes de Ramadán otra vez en nuestra vida, pues inshallah ta'ala seramos de esa gente que Allah subhanahu wa ta'ala ha favorecido en darnos esa gran bendición, la bendición de Siyam al-Ramadán, uno de los pilares, uno de los gran pilares del Islam. Y sabemos que el Islam está basado en cinco pilares, yae Juan, buni al-Islam, al-Hams, shahadatan la ilaha illallah um hamd al-Rasulullah, que el Islam está basado en los fundamentos del Islam o los pilares del Islam son cinco. El primero, el shahada, shahadatan, Muhammad, la ilaha illallah um hamd al-Rasulullah, que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, en verdad, excepto, perdón, que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Y que Muhammad es el mensajero de Allah, salallahu alayhi wa sallam. Ese primer pilar del Islam es el más importante, que va a salvar la gente del fuego. Y que entra la persona a imán, a creencia, a fe, y lo saca de la incredulidad o de kufri de shirk. Quien dice y cree y aplica bien el significado de Allah, ilaha illallah um hamd al-Rasulullah, será salvado del fuego, bi-izne Allah y ta'ala, con el favor de Allah y el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Namia Ejuan Barakalafikom. Por ser que hemos llegado cerca a este gran mes, el mes de Ramadán, hay mucha gente, Ejuan Barakalafikom, que no sabe cómo cumplir bien con este gran pilar. En aplicar bien y practicar bien y cumplir completamente y correctamente el ayuno del mes de Ramadán y cómo, o cuáles son las reglas, cuáles son los juicios del mes de Ramadán. Entonces, Ejuan Barakalafikom, vamos a estudiar, inshallah, bi-izne Allah, uno de los grandes libros de hadith que se llama Umd al-Tal-Ahkam. La explicación de este gran libro, Umd al-Tal-Ahkam. Este libro fue escrito por el gran imam de la sunnah, Abdul Ghani al-Maqdisi. Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, era uno de los gran sabios de sunnah, de hadith. Uno de los sabios de hadith y de akira y de tujid o sunnah. Uno de los imams grandes que defendía la sunnah y hacía advertencias contra la bid'a, wa shirk, wa kufur, y su gente. Así que, este gran libro, Ejuan, escrito por Abdul Ghani al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, vamos a estudiar en este libro el capítulo del ayuno. Del ayuno. Y vamos a usar la explicación del sheikh al-imam, sheikh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah ta'ala, en su escrito, al-ifham fi sharhum de tal-ahkam. Una explicación del sheikh, rahimahullah ta'ala, de este gran libro de hadith de sheikh Abdul Aziz bin Baz. Vamos a usar esa explicación para estudiar este capítulo grande de al-ayuno. No, miya, Juan, el libro, el libro de sheikh Abdul Ghani, o del imam Abdul Ghani al-Maqdisi, su libro, Umdat al-Ahkam, es una compilación, compilación de hadith para sus alumnos, para que ellos puedan memorizarlos. Masha'Allah ta'ala, el propósito del sheikh fue escribir un libro pequeño en tamaño, o sea, en ese tiempo era pequeño, pequeño, memorizar 600 hadith, no era nada para ellos en ese tiempo, no era nada. Así que escribió un libro de hadith para sus alumnos, los que apenas empiezan la búsqueda de conocimiento, memorizar los hadith que son sahih, que se encuentran en los libros de sahih de al-Bukhari wa muslim. Entonces, cada uno de estos hadith que están en el sahih el-Bukhari wa muslim. Entonces, todos los hadith que están en este libro son sahih. Todos los hadith que están en este libro son sahih. Y tenemos, alhamdulillah, la explicación del imam, el sheikh, Abdulaziz, bin Baz, rahimahullah ta'ala. Entonces, con esto ya, Juan, vamos a estudiar y prepararnos. Puede ser que vamos a seguir estudiando el libro, aunque llegue Ramadán. Pero vamos a hacer estas clases, be'idna ilaha y ta'ala, para prepararnos y preparar nuestros hermanos y hermanas para el ayuno que viene. Que cubre este libro de ayuno o el capítulo de ayuno en este libro de Umdat al-Hakam. Cubre lo básico desde el inicio de cómo entra Ramadán y cómo empezamos. Hasta terminar el mes de Ramadán y el eid de Ramadán. Así que, Juan Barakallahu Fikum, vamos a empezar el estudio de este libro. Y vamos a tomar unos pocos hadith cada clase. O cada charla será de pocos hadith con la explicación de sheikh Abdulaziz bin Baz. La forma o el modo de cómo está escrito este libro. Pero, claro, el sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimohullah, era ciego. Entonces, él no escribía, no escribía libros. Pero sí, los alumnos de él arreglaban los libros o escribían los libros basados a las clases del sheikh. Basado a las clases del sheikh. Entonces, este libro está basado a eso. Le leían unos dos o tres o cuatro hadith al sheikh. Y después empieza el sheikh la explicación de los hadith. Entonces, así está basado el libro. Entonces, cuando empezamos, vamos a leer los hadith. Y después la explicación de esos pocos hadith que le leyeron sobre el sheikh, rahimohullah, ta'ala. Ya ya Juan Barakallahu Fikm. Primero queremos entender de que el ayuno ya ya Juan Barakallahu Fikm es algo obligatorio. El ayuno de Ramadán. El ayuno de Ramadán es obligatorio. Es algo, es una gran obligación por ser que es un pilar del Islam. Y sabemos que hay dos tipos de ayuno. Lo que es obligatorio y lo que no es obligatorio. Lo que solo es de lo sunnah, o ayunar, o lo que es permitido, ayunar, afuera del mes de Ramadán. Afuera del mes de Ramadán. Este libro que vamos a estudiar, el capítulo del ayuno, está hablando del ayuno generalmente y los juicios. Aunque sí va a hablar en veces específicamente del ayuno de Ramadán, pero también va a hablar generalmente del ayuno. Porque sabemos que el ayuno generalmente es una acción de ibadah. Pero hacerlo en el mes de Ramadán es específicamente una acción de adoración que Allah subhanahu wa ta'ala ha obligado en el mes de Ramadán. Así que es un pilar del Islam. Y sabemos eso porque Allah subhanahu wa ta'ala, ya Juan Barakallahu Fikm, dijo Allah subhanahu wa ta'ala, ya Juan, oh creyentes, fue o es escrito, fue prescrito para ustedes el ayuno. Fue prescrito para ustedes el ayuno, así como fue prescrito para aquellos que llegaron antes de ustedes. Quizás sean temorosos a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces aquí, ya Juan, este ayah, o esta ayah de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, demuestra que es una obligación, que fue prescrito para nosotros el ayuno, es decir, el ayuno del mes de Ramadán. Así como fue prescrito para las otras naciones y comunidades, antes de la comunidad de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quizás sean temorosos, quizás teman a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces aquí también demuestra el propósito del ayuno. ¿Cuál es el propósito del ayuno, ya Juan Barakallahu Fikm? El temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Temar a Allah subhanahu wa ta'ala, ya Juan Barakallahu Fikm. Entonces se ayuna para obtener el temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Para temar a Allah subhanahu wa ta'ala, ese es el propósito, ya Juan Barakallahu Fikm. Y sabemos que en este gran mes, ya Juan Barakallahu Fikm, el mes es el mes de ibadah. Igual, no solo es ayunar, pero es hacer un gran esfuerzo de ayunar y adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Hacer arrepentimiento, tauba, ilallah subhanahu wa ta'ala. Y hacer un gran esfuerzo de acciones y obras buenas. Adoración a Allah subhanahu wa ta'ala de todo tipo. Por ejemplo, leer el Corán, estudiar el Corán. Contemplar y pensar bien en lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere hacernos llegar del significado del Corán. Usando las explicaciones de los sabios y de los imams de la sunnah para entender bien lo que Allah quiere hacernos entender. Así que no es solo leer bien pronto el Corán así como muchos lo hacen. Pero también, o sea, es leerlo para entenderlo y contemplar y tratar de entender el Corán como Allah subhanahu wa ta'ala quiere que lo entendamos. Allah subhanahu wa ta'ala dice El mes de Ramadán es aquel donde el Corán fue descendido en ese mes. Una guía para los hombres y una aclaración de la guía y el Forqán. El Forqán es el criterio. El que demuestra la verdad de lo falso. La verdad de la falsidad. Así que el Corán aclara la verdad. Y aclara lo que es falso. La falsidad. Entonces hay que leer el Corán en este gran mes que es el mes del Corán. Porque el mes de Ramadán fue el mes donde el Corán fue descendido o revelado al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y es reportado que el ángel Jibril alayhi wa sallam llegaba al profeta sallallahu alayhi wa sallam. En los días de Ramadán y en las noches de Ramadán a revelar al profeta sallallahu alayhi wa sallam el Corán. Entonces aquí el Corán aclara que el Corán es una guía para los hombres y aclaración de lo que es la guía y lo que es un Forqán, un criterio o algo que demuestra la diferencia o que aclara la diferencia de la verdad y la falsidad. Entonces hay que leer el Corán ya de Juan Barakallahu alayhi wa sallam más aún en este gran mes. Y hacer el esfuerzo del ayuno y las obras buenas. Así como el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo en el hadith de Abi Horeira radiyallahu ta'ala anhu. Donde dijo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo. Quien ayuna el mes de Ramadán y manan con fe creyendo bien en su din, en su fe, en sujid, en Allah subhanahu wa ta'ala. Ihtizaban buscando solo de Allah subhanahu wa ta'ala recompensa será perdonado de todos sus pecados. Así que este gran mes de Ramadán, ayunar este gran mes y hacer ese gran esfuerzo es una expiación de nuestros pecados. Ya Juan Barakallahu alayhi wa sallam nos perdona terminando el mes de Ramadán, nos perdona por nuestros pecados. Es algo grandísimo ya Juan Barakallahu alayhi wa sallam que muchos no lo toman en cuenta. No lo toman en cuenta. Nomás llega el mes de Ramadán, ayunan así como si es algo, una rutina o algo así como de cultura. O si ese es el mes donde nosotros hacemos esto y lo vamos a hacer. Y lo hacen así como cualquier otra acción sin concentrar en que esto es ibadah, esto es adoración, esto es arrepentamiento a Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es hacer do'a, leer Corán, hacer salah, dar zakah, dar sadaqah, ayudar a la gente, los vecinos o la gente de la calle, dar comida a los pobres. Todo esto es ibadah en el mes de Ramadán y sabemos que en el mes de Ramadán las obras buenas ya Juan Barakallahu alayhi wa sallam están multiplicadas o Allah subhanahu wa ta'ala recompensa mucho más. Y vamos a ver los hadith en esto, pero recompensa mucho más que en cualquier otro tiempo. El profeta sallallahu alayhi wa sallam mencionó en el hadith de Sahih Muslim. Dijo que cuando llega el mes de Ramadán abren las puertas del paraíso y cierran las puertas del infierno y los sheatín, los demonios, serán, ¿cómo se llama?, serán encerados o encadenados y no podrán afectar el cliente así como afuera del Ramadán. Igualmente en otro hadith, Abi Horreiro radiallahu ta'ala anhu reportó y dijo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam solía dar las gran noticias de la llegada del Ramadán diciendo que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo les ha llegado el mes de ramadán el mes el mes bendecido fue prescrito para ustedes el ayuno en ese mes y en ese mes las puertas del paraíso están abiertas y en ese mes las puertas del infierno están cerradas y en ese mes los demonios, los sheatín están encerrados y en ese mes hay una noche que es mejor que mil meses quien manhurima dice aquí el profeta manhurima khairiha es decir, quien no alcanza este mes o quien aquí usa el profeta salallahu alayhi wa sallam quien 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 a él se le ha hecho ilícito o prohibido alcanzar este mes o sea, es decir a quien no alcanzó este mes o el gran el bien de este mes faqad hurin pues ha sido prohibido de todo lo bien de todo lo bueno así que este hadith de Juan Barca demuestra que el mes de ramadán es un mes bendecido es un mes bendecido y que las puertas del yen están abiertas es decir la gran misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala él perdona sus siervos recompensa mucho más en este mes que otro mes igualmente las puertas del infierno están cerradas en este mes Allah subhanahu wa ta'ala libre libre a la gente del infierno y salva a la gente del infierno y perdona a la gente de sus pecados quienes están pidiendo perdón en este gran mes la gente deja los pecados y hace gran esfuerzo de ibadah de adoración en este mes los sheatín están encerrados entonces no afectan los creyentes como normalmente los sheatín afectan los los creyentes igualmente en este mes hay una noche leyla tul qadr leyla tul qadr hay una noche que es mejor de mil meses es mejor de mil meses así que quien no alcanza este mes o que quien ha sido prohibido para llegar a este mes pues ha sido prohibido todo lo que es bueno de todo lo que es bueno ya juan barakallahu fikum y vemos ya juan barakallahu fikum el hadith de abhi huraira radiyallahu ta'ala anhu que dijo que el profeta salallahu a'ala a'islam dijo idakkan awwal leylatin min shah ramadan sufidat wa dhalika kulla leylah rawahu tirmedhi wal bayhaqi wa gayru himma que este hadith está reportado por el sunan al tirmedhi y el bayhaqi que el profeta salallahu a'ala abu haraira radiyallahu ta'ala anhu naró que el profeta salallahu a'ala y salallahu dijo cuando llega la primera noche del mes de ramadan los sheatín están encadenados y los jen están encerrados y las puertas del infierno están cerradas y ninguna puerta del infierno se abre y se van a abrir todas las puertas del jenna del paraíso y ninguna puerta de la jenna será cerrada y va a llamar aquel que llama cada noche diciendo cada noche del mes de ramadan diciendo ya bagil hayr aqbel o quien quien le gusta hacerlo lo bien o lo bueno hazlo ya bagil shir aqser o aquel o quien le gusta hacerlo malo déjalo para de hacerlo y en esa noche igual cada noche salva gente del fuego y eso y eso es cada noche todo esto pasa cada noche del mes de ramadan es decir que cada noche empezando con la primera noche de ramadan o sea sabemos que en los calendarios lunar la noche precede el día entonces la primera noche de ramadan es la noche antes del primer día del ayuno si me explico entonces empezando con la primera noche de ramadan los shayatín los demonios están los encierra con cadenas están encadenados y los jinn están encerrados y las puertas del infierno cierran ninguna puerta abre y las puertas de la jenna abren y ninguna puerta cierra y va a llamar a uno de los ángeles va a llamar a aquel que llama cada noche a los sirvientes o quienes o aquellos que les gusta hacerlo bueno hazlo y a o aquellos que les gusta hacerlo mal lo malo paren de hacerlo no lo hagan por cierto Allah subhanahu wa ta'ala salva gente del fuego cada noche en este mes y esto es cada noche subhanallah entonces es un gran hadith ya de Juan Barakallahu que vemos la gran virtud y importancia de hacer un gran esfuerzo en el mes de ramadan ya de Juan Barakallahu este es un gran mes de recompensa de adoración de ibadah de arrepentimiento de taubah de buscar el maghfirah el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala entonces en este gran mes ya de Juan vamos a hacer todo el esfuerzo para aprender bien los juicios del ayuno el ayuno generalmente y el ayuno del mes de ramadan vamos a hacerlo la la subhanahu wa ta'ala para aplicar bien y practicar bien y cumplir bien con esta gran obligación con esta gran obligación el pilar del islam el ayuno en el mes de ramadan y sabemos que este ayuno es como hemos mencionado Allah recompensa más en este mes cualquier acción que se hace por Allah subhanahu wa ta'ala para acercarse a él y haciéndolo para recibir recompensa Allah subhanahu wa ta'ala en este mes recompensa más en este mes que afuera del mes y sabemos que la acción del ayuno es la acción que es más recompensada más recompensada y sabemos eso por el hadith que el profeta salai menciona lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala sobre eso donde el profeta salai dijo que cada acción del hijo de Adam es decir el ser humano es recompensada por 10 hasana 10 acción o sea 10 recompensas a 700 hasanat a 700 hasanat o sea de 10 a 700 depende en la acción y depende cómo se hace y dónde se hace y eso está con Allah subhanahu wa ta'ala cómo recompensa una acción esa es una acción regular esa es una acción regular hecho afuera del mes de Ramadán que Allah subhanahu wa ta'ala por cada buena acción cada buena obra recompensa de 10 a 700 a 700 hasanat hasanat es decir recompensa entonces eso es normal pero aquí el profeta dice Allah dice sobre esto excepto el ayuno por ser que el ayuno es solo para mí y yo soy quien recompensa eso es decir todas las acciones son para él subhanahu wa ta'ala todos son para él sabemos que todo es lo que hacemos de adoración lo hacemos para él subhanahu wa ta'ala pero esto quiere decir que esto es específicamente especial para mí esto yo lo tomo esta acción de el ayuno lo tomo especialmente para mí porque se demuestra en esta acción la sinceridad la más sinceridad en esta acción porque nadie sabe si uno está ayunando o no nadie sabe si en verdad está cumpliendo con este pilar del Islam o no entonces demuestra sinceridad para Allah subhanahu wa ta'ala entonces Allah subhanahu wa ta'ala va a recompensar este ayuno más de 700 hasana a como él quiere recompensar y no hay límite y no hay límite entonces vemos en este este hadith ya de Juan barca la oficum que Allah subhanahu wa ta'ala ama el ayuno y recompensa esta acción o este esta acción de adoración más de cualquier otra y más aún en el mes de ramadán que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de aquellos que cumplen o que alcanzan el mes de ramadán y cumplen con el mes de ramadán entero y que nos haga de los sinceros que hacemos ese esfuerzo para Allah subhanahu wa ta'ala y nos haga de aquellos que Allah subhanahu wa ta'ala ha perdonado y salvado del fuego y nos entra en su gran paraíso Allah huma amén entonces antes de entrar el estudio de este libro vemos los ayat que Allah subhanahu wa ta'ala menciona sobre el ayuno y este gran mes el mes de ramadán donde Allah subhanahu wa ta'ala ya Juan barakallahu fikum menciona y dice ya ayuhalladina amanu kutiba alaykum al siyam kama kutiba alaladina min qablakum la'allakum tattequun oh crientes oh crientes y aquí pues es para el creyente saber es de la akira de la lezuna saber el pilar los pilares del islam y uno de los pilares es el ayuno oh crientes fue prescrito para ustedes el ayuno así como fue prescrito para aquellos predecesores o aquellas naciones que los precedieron quizás teman quizás teman es decir teman Allah subhanahu wa ta'ala nam ayaman ma'dudat faman kana minkum maridhan o ala safarin fa'iddatum min ayaman uchar por unos días específicos en número o determinados en número de días fijados exactamente para ello pero aquel que está enfermo o de viaje podrá hacerlo en otros días igual el número igual o los números que le falta igual en otros días y para aquellos que pueden pueden ayunar pero por razones no lo hacen pues que alimenten a un pobre con comida que alimenten a un pobre pero quien haga el bien será mejor para él y que ayunes es mejor para ustedes si saben si es que saben el mes de ramadan el mes de ramadan aquel que fue descendido en el el corán siendo una guía para los hombres y una aclaración de la guía y un criterio que demuestra lo falso de la verdad que demuestra la verdad de lo falso quien de ustedes quien de ustedes llega al mes de ramadan al mes es decir el mes de ramadan que lo ayune y quien de ustedes está enfermo o de viaje pues que lo haga o sea que ayune en otro en otro día en otro día yuridu allahu bikum al yusr wala yuridu bikum al usr Allah subhanahu wa ta'ala quiere para ustedes la facilidad y no quiere la dificultad wali tukmilu al iddata wali tukabbiru Allah ala maa hadakum wala allakum tashkurun y que y quiere que y Allah subhanahu wa ta'ala quiere que que cumplen con el número de esos días del ayuno y que y que proclamen la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala por haber por haberlos guiado por haberlos guiado quizás ustedes pueden ser agradecidos entonces ya Juan vemos en estos ayat vemos en estos ayat que Allah subhanahu wa ta'ala ha prescrito este ayuno para el bien de nosotros mismos para el bien de nosotros hay tantos beneficios ya Juan para que la oficum en el ayuno y especialmente el ayuno de Ramadán hay tantos beneficios en nuestra fe en nuestra religión en beneficios igualmente físicos para nuestra salud para nuestra mente para 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 cómo dejar lo lo como se dice dejar lo prohibido lo haram y empezar a hacer un gran esfuerzo de hacer lo que es halal y lo que es mustahab recomendado de la sunnah del profeta salai salam igualmente cumplir con los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala todo esto todo esto el ayuno nos ayuda a hacer ya Juan barca la oficum entonces en estas clases ya Juan lo que queremos hacer es aprender del ayuno aprender los juicios del ayuno aprender lo que es recomendado lo que es prohibido lo que es lo que es como se dice lo que es obligatorio lo que es algo que nos acerca a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayuda perfectar o perfeccionar como se dice la acción la acción de adoración que es el ayuno del mes de ramadán este gran pilar del islam ya Juan barca la oficum el tiempo el tiempo ya Juan barca la oficum no nos queda mucho porque no queremos hacer las clases tan largas pero voy solamente para terminar la clase voy a leer los los ahadith que son uno dos tres cuatro cuatro ahadith que leen han leído sobre el y después él los explica lo que voy a hacer es leer los ahadith y después la siguiente clase podemos empezar la explicación de estos ahadith y a Juan barca la oficum vale entonces empieza empezamos con el libro del ayuno se llama el libro que vamos a estudiar es el capítulo de el ayuno empezamos con el primer hadith en este capítulo de el ayuno naró que dijo que el mensajero de Allah dijo ustedes no deben de predecer ramadán con el ayuno de un día o de dos excepto aquel hombre que normalmente ayunaba ese día pues que lo ayune entonces aquí Juan barca la oficum el hadith demuestra que no debemos ayunar un día antes de ramadán o dos un día antes de ramadán o dos que mucha gente antes del islam o en los primeros días del islam ayunaban el día o dos antes de ramadán temando de no alcanzar ramadán o faltar algo de ramadán por ser de la luna que no podían ver la luna o algo y por ese temor ayunaban un día o dos antes del mes de ramadán para asegurarse que ellos alcanzan todo el mes de ramadán y eso el profeta ha mencionado que no es permitido no es permitido vamos a ver los hadith donde el profeta menciona cómo se comienza el ayuno de ramadán con ver la luna nueva y cómo se termina con ver la luna nueva del siguiente mes así que aquí no es permitido aquí demuestra que no es permitido ayunar un día o dos antes del mes de ramadán y excepto aquel que normalmente ayuna ese día por ejemplo hay un hombre que normalmente él ayuna los lunes y los jueves y si ese lunes o jueves cae un día o dos días antes del ramadán pues lo puede ayunar así como lo dice el profeta el siguiente hadith narrado por Abdullah ibn Omar que dijo el profeta dijo si lo ven o si la ven ayunen y si la ven terminen el ayuno y si algo les impide verla pues completen pues completen el ayuno que quiere decir este dicho del profeta salai salam y hay juan si la ven es decir si ven la nueva luna si la ven ayunen es decir si vemos la nueva luna de ramadán empezamos el ayuno de ramadán y dice el profeta salai salam y si la ven es decir si ven si ven si vemos la luna nueva del siguiente mes terminamos el ayuno de ramadán y si algo impide de no verla pues completamos el ayuno que quiere decir completamos 30 días del mes de ramadán no y esa es la regla de cada mes de cada mes porque el mes es 29 o 30 días el mes es 29 o 30 días y vemos eso en otro hadith del profeta salai salam que dijo idara eitum al hilal fasumu wa idara eitumu faftaru si ven al hilal la nueva luna la nueva luna si ven la nueva luna empiezan el ayuno y si ven la nueva luna del siguiente mes pues terminen el ayuno igualmente vemos en el hadith de abdullah ibn omar que el profeta salai salam dijo no empiecen el ayuno excepto con ver el hilal el hilal la luna nueva del mes y no terminen el ayuno de ramadán hasta que vean la luna nueva del siguiente mes y si algo les impide ver la luna pues terminen o completen el mes es decir 30 días ya Juan completen 30 días del mes no el siguiente hadith de Anas ibn Malik radiyallahu an que dijo que el mensajero de Allah salallahu a'l'u'l dijo tassaharu fa inna fi suhur baraka no tomen el profeta salallahu a'l'u'l dijo tomen el suhur el suhur pero por cierto que por cierto el suhur tiene baraka tiene bendición tiene o viene con bendiciones entonces aquí el profeta salallahu a'l'u'l nos está ordenando y avisando de hacer el suhur hacer el suhur el suhur es comer esa comida o ese elemento que tomamos antes del fajr antes del fajr esa comida que comemos o bebida que bebemos antes del fajr antes del fajr entonces debemos tomar el suhur porque el profeta salallahu a'l'u'l dijo que el suhur es baraka es bendición y vamos a ver la explicación del sheikh abd'laziz ben baz rahimah allah sobre esto y el siguiente hadith anes ibrun malek y zeir ben thabit narraron que dijeron o que zeir Ben thabit dijo tesoharna مع Rasool Allah sallallahu 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 thumma qama ila salah wa qadru khamsina aya na'am Que Zayd, que está narrando aquí Anas ibn Malik de Zayd ibn Thabit, que dijo Anas ibn Malik o que dijo que Zayd está narrando, tomamos el sahur con el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Y después del sahur se paró para hacer el salah. Y después Anas le pregunta a Zayd, el que está narrando, Anas le pregunta a Zayd y cuánto era entre el adán y el sahur o cuánto era entre el sahur, el tiempo que tomó el sahur, empezó el sahur, el profeta sallallahu alayhi wa sallam y el adán de Fajr. Cuánto tiempo era entre esos dos momentos. Y Zayd menciona qadru khamsina ayah, el tiempo que se lee 50 ayah del Corán. El tiempo que se lee 50 ayah del Corán. Y aquí el sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimohullah, va a explicar más o menos cuánto es eso. Entonces, estos son los hadith por este momento que empieza el capítulo de el ayuno de este libro de Umdetelahkamia ayah Juan. En la siguiente clase vamos a leer los hadith otra vez, estos hadith con la explicación de Sheikh Abdulaziz bin Baz. Y el sheikh nos da los juicios y las explicaciones de estos hadith. Y vamos a seguir con otros hadith hasta que terminamos el capítulo del ayuno de este gran libro de hadith, Umdetelahkam. Y con esto ya Juan Barakallahuficum terminamos la clase de hoy. Y subhanakallahumma wa bihamdik wa shahadu wa la ilahi la ant wa staghfiruka wa tubu ilayh wa sallallahu wa sallam ala nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alameen.